El museo del mundo marino De vez en cuando el gigante de la cordillera cantáubrica decide endulzarse la existencia. Nada mejor que la miel para hacerlo, a pesar del ataque de sus dueñas, las abejas, que se dejarán la vida defendiendo lo suyo. Como el oso lo sabe, deja rodar ladera bajo la colmena, para que vaya perdiendo por el camino el mayor número de abejas posible. Después, coser y cantar, relamerse y aprovechar la energía de la miel para seguir siendo como es el rey. ¡Gracias! 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 En abril, aguas mil, claro y tanto, fíjate. Hasta el punto de que he tenido, fijaros bien, que tender mis calcetines y, en fin, un calzoncillo aquí, encima de un radiador. Esto no está bien hecho. La verdad es que es una emergencia. Sé que a todos os ha pasado alguna vez, pero estamos ocupando, pues fijaros, prácticamente un 10% de la superficie del radiador. Un radiador que está preparado para calentarnos. Un radiador que utiliza mucha energía para hacer confortable nuestro hogar. No pongáis cosas encima de la calefacción de los radiadores. De esta manera estaremos ahorrando energía y todo nos irá a todos mucho mejor. Así que yo me voy a buscar la vida. Esto no puede ser. ¡Gracias! ¡Gracias!